Ay no era yo, que no era yo, el que andaba con tu hermana no era yo, Ay no era yo, que no era yo, el que andaba con tu hermana no era yo, De ahí yo te dije que no era yo, cambia esa cara, cambia esa cara, Ay no era yo, que no era yo, el que andaba con tu hermana no era yo, Ay no era yo, que no era yo, el que andaba con tu hermana no era yo, Te vieron en el malecón, que no era yo, más allá de mi perdón, que no era yo, y entrando iban los dos, que no era yo, y no se sabe que paso, no, no, no era yo, tengo un traje en el sofá, que no era yo, y tu estabas sin camisa, que no era yo, con las manos en la masa, que no era yo, y tu no eres masajista, no, no, no era yo, te vieron en la jifeta, que no era yo, parqueado detrás de una tienda, que no era yo, los cristales te ha empañado, que no era yo, moviéndose de lado a lado, no, no, no era yo, me lo dijo la vecina, que no era yo, que algo raro se movía, que no era yo, yo creo que tú te has pasado, que no era yo, el cuento no me lo he tragado, no, 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 y que te vieron por aquí, que no era yo, y que te vieron por allá, que no era yo, que andabas con la señora, que no era yo, y no era tu mamá, no, 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 que te pasan por internet, que no era yo, y tu estabas en la ducha, que no era yo, y tienen fotos de los dos, que no era yo, En posiciones que asustan Y dime, dime, dime a mí Que eras tú que estabas allí Y dime, dime, dime ya Que tú me tienes ya cansado ¿Quién? Oye, Nadir ¡Ese es mami, te viante! Y que te vieron en New Jersey Que no era yo Cerca de la Ruta 13 Que no era yo Ahí están los moteles Que no era yo Y tú vives la 113 No, no, fuera yo Saliste de aquí a tocar Que no era yo Por ahí por Filadelfia Que no era yo Luego llamé a Vidal Que no era yo Me dijo que no había fiesta No, no, fuera yo Y te vieron en los Casandra Que no era yo Privando de buena vaina Que no era yo Te vieron acompañado Que no era yo Y ella estaba aturado No, no, fuera yo Te vieron en la chispeta Que no era yo En la excursion Es lo bien grande que tú tienes Que no era yo Los cristales están empañados Que no era yo Moviéndose de lado a lado No, no, fuera yo Me lo dijo la vecina Que no era yo Que algo raro se movía Que no era yo Yo creo que esto está pasado Que no era yo El cuento no me lo he tragado No, no, fuera yo Y dime, dime, dime a mí Que no era yo Que lo que tú quieres de mí Que no era yo Y dime, dime, dime ya Que no era yo Cuando esta vaina va a parar No, no, fuera yo Te encontré en el sofá Que no era yo Y tú estabas sin camisa Que no era yo Con las manos en la masa Que no era yo Daca, tú eras deportista No, no, fuera yo No, no, fuera yo No, no, fuera yo Y si no era tú ¿Quién era? ¿Cuánto swing en este tipo? Me voy ¿Quién era yo Gracias.